Es una suma de momentos que se pueden dividir, por ejemplo, en etapas. Para mí, las etapas más importantes han sido las etapas de formación. El primer momento importante fue cuando ingresé a Bellas Artes en el 74, porque fue encontrar que todo ese mundo que siempre me había fascinado tenía una estructura y tenía una jerarquía y tenía un funcionamiento. Mi padre tuvo una imprenta cuando yo estaba estudiando la secundaria y cuando entré a la universidad. Entonces, el trabajo en la imprenta, porque yo trabajé en la imprenta, el trabajo en la imprenta no solo me abrió un mundo muy interesante de tecnología, sino que también me hizo pensar de que una carrera artística podía ser compatible con el negocio familiar. También hay ese momento de conocí la fotografía. Cuando vamos a la pregunta de los momentos, ese es un momento interesante. Mi primer contacto con la fotografía, con el cuarto oscuro, con ver ese fenómeno sucediendo. Gracias. 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 Gracias.